Y aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del canto autor español Joaquín Sabina, que dice, lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi reloj, peor es que se fuera robándome además el corazón. Que pasen los litigantes. Yo a él no le he pedido nada y no sé por qué está tratando de dañar mi vida. Ella lo que hizo fue venderme sueños, ahora estoy yo aquí chapeado. Ok, Giselle estás demandando a Jairo. Explícame quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, bueno yo soy Giselle, soy bailarina y Jairo es mi exnovio. Bueno, yo estoy aquí porque estoy muy molesta con él. Él me hizo un error, me causó mucho daño tratando de usar, bueno, mi nombre. ¿Cómo te digo? Públicamente, usando mi nombre, tratando de destruir mi nombre. Ajá, ya sabes lo que hizo, doctora. No, no, espérate, tú me vas a decir después lo que hizo. Como yo soy bailarina, hay mucha gente que me quieren contratar para diferentes videos de música o bailar o que sea. Y como él me hizo daño, nadie quiere usarme a mí en los trabajos de baile. O sea, porque él te difamó, ahora tú estás trayendo consecuencias de que no, hay otras personas que no quieren trabajar contigo. Exacto. Ok, ¿cuánto tú le pides? Yo le estoy pidiendo a él 70 mil dólares por el daño que me está causando. ¿70 mil dólares? Ajá. ¿Y por qué 70? Porque era 50 mil con un productor de música que iba a trabajar con él y tú sabes, eso me iba a hacer a mí mejor en mi carrera, ok? Me dañó eso y también 20 mil dólares por el daño que estoy pasando ahora porque no puedo recuperar lo que él me hizo hasta que... O sea, 50 mil era la falta de un contrato que ibas a tener y 20 mil son daños y perjuicios. Exacto. Ya te entendí, ok. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces lo que pasó es que yo iba a un concierto, entonces lo conocía en él, en el concierto con su grupo musical, y yo andaba con mis amigas y entonces desde ahí nosotros estamos bien, hasta que un día yo me enteré de mi amiga que él estaba tratando de estar con ella, como, oh, Jairo está tratando de hablarme a mí, está mandando este mensaje, lo que sea. Cuando yo me enteré, estaba muy brava con él y yo le dije, mira, yo me enteré que tú estabas tratando de hablar con mi amiga y yo no quiero más nada contigo. Ya después de un mes, tú me estás enseñando estos colores tuyos de verdad, entonces yo no quiero estar contigo. Él se puso loco porque yo paré de hablar con él, ya, no quería hablar con él más porque es lo que me hizo. Entonces se volvió loco, yo estaba bailando en otro trabajo de bailarina en las discotecas y miraba que él pasaba por ahí, quería hablar conmigo, yo te pago todo, yo quería hablar contigo, porque tú no me quieres hablar. Porque tú sabes que tenés que hablar contigo, tú sabes lo que hiciste, yo no tengo que decir mucho. Y después, mi amiga me dice, mira, mira lo que está en Facebook, mira lo que está en Instagram. Le dije, ¿qué, qué, qué? Y ha puesto como un video de mí, eh, haciéndose en mí lucimar, so, es lo que te quería enseñar hoy, que puso un video con mi cara y con mi imagen y ahora nadie me quiere usar en otros videos de música. ¿Tú me trajiste el video ese? Sí, lo tengo aquí. Bueno, vamos a verlo, porque me está costando trabajo entender qué es lo que tú me estás diciendo. Perdón. El español tuyo está un poquitico medio chapeadito también. Sí. Y entonces me cuesta, yo trato, yo trato, yo soy de mente amplia, pero está como... Ok, al final este hombre te ha hecho un video que te está causando mala reputación y disfamación en tu trabajo. Exacto. Vamos a ver el video para ver si podemos entender... ¿Señor director, por favor? ¿Suéltame, suéltame, 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 suéltame? ESE TEMA SE VA A PEGAR. YO NO SABÍA LO QUE ERA UNA CHAPIADORA, LA VERDAD. ¿Y QUÉ COSA ES UNA CHAPIADORA? UNA CHAPIADORA ES LO QUE SE USA PARA CORTAR LA GRAMA EN LOS PATIOS, NO, LA CHAPIADORA. OÍGAME, 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 UNA CHAPIADORA ES UNA MUJER QUE CREO, ELA HACE PENSAR, ELA HACE PENSAR, ELA HACE PENSAR COMO QUE ESTÁ ENAMORADA DE TI. ELA HACE PENSAR COMO QUE ESTÁ ENAMORADA DE TÓRIBENO. ELLA HACE PENSAR COMO QUE ESTÁ ENAMORADO DE MÍ, PERO NO ES ASÍ. ELLA NÓ ESTÁ ENAMORADA DE MÍ, ALERÍN ESTÁ ENAMORADA DE MÍ DINERO. ELA LE VENDE SUEÑOS A UNO, challengedo, POR ES MENTIRA, D die pienso QUE UNA QUE HA CONSIGUE CON EL LO QUE QUE QUERÍA, ELA AGARRE Eno trazó ¿Y eso es una chapeadora? Eso es una chapeadora. ¿Una trepadora? Sí, que no te quiere a ti, no te quiere a ti. ¿Lo que quiere es tu dinero? Tu dinero, tu fama, tu popularidad, tu bienes. No, no, quiere tu dinero, el dinero, solamente el dinero. El dinero, pero él me hizo daño con mi amiga. ¿Entonces tú montaste eso en la internet porque ella te dejó? No, sin mi autoridad. Oiga, yo monté eso en la internet porque hay muchas personas que eso les pasa y yo no quiero que le vaya a pasar a nadie. Imagínese, doctora, que usted anda buscando amor y yo andé diciendo que usted me gusta y yo ando buscando dinero. ¿Y tú crees que eso es justo? O sea, que ya el amor no existe entonces. ¿Usted sabe lo que usted suda su dinero y venga una mujer que ni trabaja y venga y se lo quite? No, es nada. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? ¿Que estás tan herido? Oiga lo que pasó, doctora, oiga lo que pasó. Se lo voy a explicar pasito a pasito. Rápido y sencillo se lo voy a decir. A ver. Yo soy productor musical, ¿verdad? Tenía un trabajo que hacer, o sea, un video musical que yo tenía que hacer. El video musical me faltaba una bailarilla. O sea, me faltaba una bailarina para el video musical. Como ella es modelo y bailarina, yo le dije a ella, y era mi novia, yo le dije, claro. Mira, yo te voy a meter mi video, pero tú no me lo vas a hacer gratis, yo te voy a pagar. Ella me dijo, no, 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 yo no te voy a cobrar. Yo solamente quiero, adivina, adivina lo que ella me dijo a mí, que ella quería. No, yo no estoy aquí para que diga, dímelo tú. Ok, pues yo se lo voy a decir, espérese, yo se lo voy a decir como quiera. Oye, ella quería que le pusiera la nalga. ¿Usted ve esa nalga que está ahí? ¿Esa nalga que está ahí? Para aparecer en el video, esa nalga que está ahí, se la puse yo. Camarógrafo, ven, enfócamele en la nalga, esa muchacha. ¿Pero qué fue? ¿Esa nalga que está ahí? ¿Pero que tú le pagaste a un médico? Sí, yo le pagué a un médico porque yo le dije a ella. ¿Para que le pusiera la nalga? Yo le dije a ella que le iba a pagar mi dinero. Ella me dijo, no, yo quiero que tú págame poniéndome mi nalga. Entonces yo le puse la nalga. ¿Usted no la ve? Ahora camina así. ¿Pero hay un contrato o algo de lo de la nalga? Sí, yo tengo un contrato. Déjame verlo, ven acá. Oiga, yo tengo ese contrato. O sea, que tú le pagaste por participar en el video. Hicimos un contrato. Un contrato. O sea, el pago era la cirugía plástica de ella. Ajá. ¿Ok? Hicimos un contrato diciendo que yo le pagué así, ¿usted me entiende? Ajá. Entonces, ahí está la factura también del dinero que yo di. Aquí está. El aumento de nalga costó 10 mil dólares. 10 mil, pero son 10. Sí, son 10. Yo sé que son 10. Ok. Y entonces, ustedes tenían un contrato, tú y ella. Ayro, quien es mayor de edad, licencia. Giselle, quien es mayor de edad, bailarina. Mediante la firma de este contrato, las partes se comprometen a trabajar para la producción de un video musical. La bailarina será la imagen de dicho video para hacerán los créditos juntos al resto del talento. La forma de pago de este contrato será por intercambio. El productor pagará la clínica Plastic Surgery, el costo del tratamiento íntegro para el aumento de glúteos, el cual deberá cumplir con todos los requisitos y normas sanitarias estipuladas. Perfecto. O sea, que había un contrato entre ustedes. Sí, entonces, espérese, espérese, que yo no he terminado. Ajá. Ahora que espalte el cuento. Dale. Óigame, cuando yo le hago la nalga, oiga, le hago la nalga, después que le hago la nalga, la dejo de que descanse, ¿usted me entiende? O sea, que se recupere. Ok. Cuando le tiro, no me responde. Ahora la muchacha no se me desapareció. O sea, que no participo en el video. No apareció. No, no. Ella... ¡Violó el contrato! Es que la mía me dijo que le estaba tratando de hablar con él, entonces yo no quería estar con él después de eso. Yo no quiero que ella aparezca en el video, ya no me interesa lo que ella haga. Yo lo que quiero que ella me dé mis 10 mil dólares para atrás. Porque eso, ¿usted me entiende? Yo, ella me gustaba a mí, entonces dígame. A mí no me interesa el video. Eso es, es muy interesada, es muy interesada, chapeadora. Ya te entendí, ya te entendí perfectamente. Ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? ¿Tú tienes testigos? Y tú también, los dos. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y le buscamos solución al caso. So, aquí está la evidencia de que este perro me mandó. Para mí eso no es infiel. ¿Eso es infiel? Eso es infiel. ¿Eso es amistoso? No, eso no es infiel. Porque la gente hoy en día está preguntando... No, eso no me diga su senador.